hay un glu 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 por ahí. Vamos silencio y acción. Papi, levántate ya que nos vamos para el hotel. No, 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 a ver, a ver, a ver. Si ella viene y te toca y te hace así y te dice papi, tú tienes que mirarla o ella te habla y tú te quedas mirando por ti. Entiende? Ella viene y te dice. Tienes que mirarla, hablo como en la vida en real. Y no tiene que levantarte. Y no tiene que levantarte. Ok, viene. Preparados, listos. Silencio, silencio todo el mundo. No se habla, no se camina, nadie hace nada y acción. Papi, levántate ya que nos vamos para el hotel. Coño. Ya, ahora sí. Ya. Ahora vamos a hacer el contraplano. Déjame, quítame el churro de la zona. Vamos. Ismel. Ismel, ya, hacete el makey. Ven, ven, ven. Ven acá.